Los detuvo la policía, el mando único al señalamiento de algunos padres de familia de la comunidad donde vieron a personas desconocidas de la comunidad, de esta área se les dice y se señalaba que estaban sacando fotografías a los niños del kinder y de la escuela de ahí desde el sábado pasado, no este, el anterior y bueno, se pidieron el auxilio de la policía, llegó la policía, detuvo a dos jóvenes y a una señorita y bueno, ya se encargó la policía de ese hecho a final de cuentas, los padres de familia de la comunidad, pues preocupados por la situación se hicieron comentarios, a la fecha no sabemos qué es lo que haya pasado con estas personas si realmente se estaban involucradas en algo o no Sí, sí tenemos temor, a final de cuentas la situación en el estado no es la mejor ni en la república, pues la situación ante los hechos que se han estado dando en diferentes lugares claro que sí, sí nos da temor que vaya a haber alguna agresión hacia alguno de los niños de la comunidad desde que se ha suscitado esto, no tenemos, ahorita ustedes pueden mirar, no tenemos una sola patrulla que esté aquí lo que requerimos son en horas pico, es lo más importante a modo de que el papá, la mamá, estén muy tranquilas las familias a mí cada rato me están, ya me llaman, ¿por qué? porque sienten que alguien ya es extraño aquí todo el mundo ahorita en Lagunilla es extraño, precisamente porque necesitamos más seguridad si tuviéramos más seguridad, la gente va a estar más tranquila, queremos nuestra tranquilidad para nuestra colonia no queremos llegar a más, ahorita conocemos que nuestra colonia no tienen el mejor hablado si ustedes lo creen, pero tampoco somos maleantes, no somos asesinos no queremos convertir en una colonia asesina, porque agarremos a unos delincuentes y hagamos algo señores autoridades, por favor, ayúdenos a que no nos convertamos en asesinos, en delincuentes solamente lo que queremos es seguridad, es todo lo que pedimos es todo lo que queremos, es todo lo que queremos